En el marco de las actividades de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevó a cabo la lectura en voz alta de algunos poemas de Alí Chumacero en homenaje al centenario de su nacimiento. Que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y lunas fincaran sobre el cielo. Lo más importante es que venga gente que está empezando a leer y que vengan muchachos que están empezando a leer y otros que están preocupados por una historia de la literatura mexicana. Esto tiene como función, el lado positivo de esto, es que hace que la gente se asome a la literatura y empiece a leer o continúe leyendo. Los cuerpos se recuerdan en el tuyo, su delicia, su amor, su sufrimiento. Lo que más atrae del maestro Alí es su obra con la que uno se sorprende. Como dice Octavio Paz, es una obra hecha a un monumento increíble que si se le quita un solo tabique, una sola piedra, se derrumba todo de tanta perfección. Que narra perfectamente lo cotidiano con lenguaje sencillo, nos hace rememorar, nos hace recordar, nos hace vivenciar lo que nosotros hemos de alguna manera. Cada día la mejor pasada desapercibida. Creo que se debe de promover también mucho más toda esta parte de la poesía en general en nuestro país porque hace mucha falta. La Feria del Libro del Palacio de Minería seguirá abierta al público hasta el 5 de marzo con más conferencias, mesas redondas, talleres para niños y presentaciones de libros. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.